Las pesas siguen dándonos alegrías en estas justas panamericanas. Esta vez fue el bronce de John Snyder Moreno en los 77 kilogramos. El antioqueño que primero quiso dedicarse a la lucha, ahora en la alterofilia se subió al podio panamericano luego de registrar 146 kilos en el arranque y 182 en el envión para un total de 328 kilos. Y Josimar Calvo volvió a recibir medalla, otra de bronce, esta vez en la competencia múltiple. El cucuteño sumó 89,400 puntos en el total, siendo las barras paralelas donde consiguió el mayor puntaje que fue de 15,900 y por encima de sus oponentes. Mañana a partir de la 1 y 30 hora local el colombiano saldrá por tres finales, la del caballo con arzones, barras paralelas y la barra fija.